hey what's up guys let me show you how to how to change the oil for engine 2012 nissan rock que tal mi gente bienvenido voy a compartirlo con ustedes como se cambio el aceite de un nissan rock 2012 este es el tornillo desde bold es número número 14 el tornillo el cubo entonces lo pegamos ponemos del aceite abajo vamos a esperar que termine el aceite y aquí está el filtro el filtro está de este lado entonces con cuidado vela y que voy a estar ahí de lo que